Escuadr Quiero pegarme a Taquina Amigo quiero la rica Voy a tomar zapalopas Voy a tomarme estos pads Primero fumo V-Bats De la mejor Matavans Primero fumo V-Bats De la mejor Matavans Bats 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 Estoy tomando la mandinga Estoy tomando la ricarda Un chiquitín en la nalga Tiene el perfume de la espalda Quiero que venga con calza Voy a tomarme ni falta Palo para el marzo de mi vida El final llega a notarme Mis amigos están en canto Estoy esperando mensajes Raperos dicen cercanos Pero no tienen ni armas La oscuridad es una otra posta No pueden encontrarse de la carta Mejor que el coco en el coco Se vera y cruce el alma Bats 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 Fale pa' el patao' All right, all right Si yo pa' acabar, soy un boy Si no la pila, no voy Tu puta quiere mi picar, si la doy It's good, yo soy el bad boy Bashi, 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 bashi Bashi, 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 bashi Bashi, 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 b Gracias por ver el video.